Un encuentro con una forma de vida de otro mundo puede ser una experiencia aterradora y mortal. Los abducidos afirman haber sido capturados y víctimas de experimentos. Puede que hasta algunas de las plagas más virulentas de la humanidad hayan sido desatadas por encuentros con extraterrestres. ¿Qué buscan los extraterrestres en la Tierra? ¿Vienen a por nuestro planeta? ¿O a por nosotros? No os perdáis cómo nos enfrentamos a la verdad sobre los encuentros con aliens y descubrimos por qué tu primer encuentro con un extraterrestre podría ser el último en... Alienígenas. Caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas. Caso abierto. Revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Puede haber encuentros con aliens en cualquier rincón del mundo. Muchos ocurren a cierta distancia. ¿Luces en el cielo? ¿Una figura sombría en el bosque? Pero los que han experimentado un encuentro cercano han descubierto que puede tener consecuencias mortales. Para mucha gente el fenómeno de las abducciones está rozando la frontera de lo increíble. Pero hay que rendirse a las pruebas físicas. Estamos hablando de que dejan marcas, de huellas, de cicatrices, de implantes, de todo tipo de cosas. Dayton, Texas. 29 de diciembre de 1980. Betty Cash, Vicky Landrum y su hijo de 7 años, Colby, van en coche por una autopista solitaria de Texas. A lo lejos, por encima de los árboles, aparece una luz en el cielo. Las mujeres paran el coche y los tres salen para ver mejor lo que parece una nave con forma de diamante flotando sobre los árboles. Una vez superado el shock inicial, los tres vuelven al coche. Pero las manetas queman demasiado como para tocarlas. De pronto, la nave emite un rayo de luz directo hacia el coche, atrapando a Betty Cash, Vicky Landrum y su hijo Colby en su intenso calor. Los tres se quedan aterrorizados. Hasta que un sonido ensordecedor corta la noche, cuando de pronto aparecen unos helicópteros militares y ahuyentan al OVNI. Casi de inmediato, las tres víctimas del encuentro con el OVNI empiezan a sentir náuseas, vómitos, debilidad y sensación de ardor en la piel. Betty Cash es la que más sufre. Le caen mechones de pelo y trozos de piel. La ingresan en el hospital el 3 de enero de 1981, donde permanece durante 15 días. Un radiólogo les examina la piel y determina que los tres han sido expuestos a altos niveles de radiación ionizante. ¿Qué hacía un OVNI planeando sobre un solitario bosque de Texas? ¿Y por qué atacó a tres personas sin ningún motivo? Quizá lo más preocupante de todo es la respuesta del ejército estadounidense. ¿Cómo pudieron acudir tan rápidamente y con tanta fuerza, a no ser que ya estuvieran preparados para tal encuentro? Sorprendentemente, el encuentro de Cash y Landrum no es ni de lejos un caso aislado. Un 4% de la población mundial, 280 millones de personas, afirman haber tenido encuentros con aliens y muchas de estas víctimas han sufrido experiencias horribles. Caso abierto. El incidente de Travis Walton. Arizona, 5 de noviembre de 1975. Travis Walton está trabajando como leñador en el bosque. Al terminar su turno, él y su grupo vuelven hacia el campamento, cuando ven una luz brillante cerca de la carretera, medio tapada por los árboles. Al acercarse, todos los del equipo ven que la fuente de luz blanca es un gran disco plateado de unos 6 metros de diámetro. Walton y sus compañeros se paran a investigar. Una decisión que Travis Walton lamentaría durante el resto de su vida. Yo me acercaba y aquello no se movía. Yo estaba pensando lo inútil que era el estar haciendo aquello, pero en parte quería chulear un poco ante los del equipo y ellos estaban alterados y chillándome que volviera al coche. Cuando llegué allí estaba como balanceándose. y en aquel momento algo me golpeó. Lo siguiente que recuerdo es recuperar la conciencia, pero con un dolor horrible. Vi unas formas encima de mí y cuando pude enfocar la mirada vi un ser mirándome y me volví loco. Miré a mi alrededor y vi que eran tres. Intenté golpear al que tenía más cerca, pero casi no pude ni moverme. Sentía el brazo muy pesado y estaba muy débil. No sé ni cómo reuní fuerzas para levantarme de la mesa. Encontraron a Travis a unos kilómetros del lugar de la abducción y solo recordaba unas horas de su encuentro. Pero lo preocupante es que habían pasado cinco días. Poco después él y su equipo fueron sometidos al polígrafo. Les preguntaron si habían dicho la verdad sobre haber visto un OVNI el miércoles anterior cuando Travis Walton desapareció. Todos respondieron que sí. El encuentro de Travis Walton no le dejó ninguna cicatriz física, pero igual no se recuperará nunca emocionalmente. Es muy común que los abducidos sufran un shock emocional. Estas experiencias traumáticas pueden llegar a perseguirles durante el resto de sus vidas. Los encuentros con formas de vida de otro mundo pueden ser aterradores y mortales. A menudo las víctimas quedan traumatizadas de por vida. Pero además de daños psicológicos, algunos abducidos muestran perturbadoras heridas físicas. A menudo las víctimas son abducidas cuando son más vulnerables, mientras duermen. Mark Rodley, víctima de múltiples abducciones, está habituado a estas horribles experiencias. De repente, me desperté. Eran las 3 de la madrugada. Estaba aterrado. Un pánico total. Paralizado. Sabía perfectamente lo que ocurría. Había 3 entes en mi habitación. Yo podía verlo todo. Estaba totalmente consciente. Completamente despierto. Pero inmóvil y aterrado. No sé si me hicieron algo para inmovilizarme. No lo sé. Rodley afirma que uno de los entes cruzó la habitación andando como un humano normal. Pero lo que ocurrió a continuación ya es propio de una pesadilla. Se acercó a mí, a la cama, y se inclinó encima de mi cara. Ahí llegué a un nivel de miedo que no puedo llegar ni a describir. Fue algo muy directo, muy brutal. Y todo lo que recuerdo a partir de ahí es que me metieron como un taladro en la oreja. Y ya está. De pronto, me desperté y eran las 8 de la mañana. No recuerdo el resto del tiempo. Perdí unas 4 o 5 horas. No sé qué ocurrió. En un momento dado estaba durmiendo solo en su cama. Y de repente, ya era una víctima vulnerable. Llegan y te inmovilizan. Cuando te despiertas y has caído en la trampa, ya está. Se te llevan y adiós. Nadie se entera. Nadie mueve un dedo porque todo el mundo duerme. Durante un periodo de varios años, la organización Roper ha vigilado a casi 6.000 adultos estadounidenses que afirmaban haber experimentado abducciones alienígenas, muchas en plena noche. Los resultados publicados en 1992 fueron muy perturbadores. Caso abierto. La encuesta Roper. El informe de la encuesta Roper dice Puede que estos pacientes también tengan sueños o vagos recuerdos de salas de operaciones de hospitales, luces brillantes y aliens de ojos grandes. A base de preguntarles y sobre todo de usar hipnosis, los pacientes revelan que tienen recuerdos concretos de haber sido inmovilizados por aliens impasibles que normalmente los abducen en su casa o en el coche y los transportan a un hombre. Los daños físicos van más allá al examinar a las víctimas. Un número alarmante de abducidos ha descubierto implantes alienígenas bajo su piel insertados durante esas horribles operaciones. Estos objetos son metálicos y de pequeño tamaño. A menudo, los abducidos no son conscientes de la presencia del implante hasta que alguna prueba no relacionada revela un objeto extraño dentro de su cuerpo. Se han encontrado implantes en los pies, en las manos, en los brazos y en las piernas. Pero, increíblemente, en muchos casos no hay cicatrices físicas que marquen por dónde insertaron el implante en el cuerpo. Algunas víctimas se quedan despiertas durante todo el proceso y otras solo tienen vagos recuerdos de lo que les hicieron. ¿Puede que formen parte de un experimento a largo plazo en contra de su voluntad? Los síntomas asociados a los implantes alienígenas van desde hemorragias nasales y migrañas hasta problemas reproductivos y casos recurrentes de tiempo perdido. Muchas víctimas son abducidas en múltiples ocasiones forzadas a llevar a cabo extraños y dolorosos experimentos. ¿Qué esperan sacar los extraterrestres con estos métodos? El doctor estadounidense Roger Lear es uno de los pocos expertos en implantes alienígenas que hay. Sus descubrimientos han dejado pasmada a la comunidad científica. El tamaño de los implantes bueno el más grande que he sacado era como de un centímetro por un centímetro con forma de T. De los 16 casos en los que hemos realizado extirpaciones de estos objetos no ha habido ni uno con un claro orificio de entrada por donde hubiera penetrado el cuerpo. Al analizar los implantes en el laboratorio ha habido muchas sorpresas. Muchos de estos objetos supuestamente contienen isótopos radioactivos que concuerdan con fragmentos de meteorito. Por lo que los expertos concluyen que estos objetos no son de la Tierra. Aún hay muchas preguntas sin responder sobre el origen de los implantes alienígenas. ¿Son aparatos de rastreo o tienen una función aún más oscura? Muchos ufólogos creen que si entendemos el porqué de estos implantes podríamos entender por qué los extraterrestres están interesados en nuestro planeta. A continuación puede que las víctimas de abducciones alienígenas se conviertan en armas diseñadas para subyugar a la humanidad. Esto es Alienígenas Caso Abierto revelando el mayor secreto del planeta Tierra. El libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells cuenta la historia de una raza marciana que invade la Tierra. Al final la salvación de la humanidad es un pequeño virus. Los marcianos no son inmunes al resfriado común así que se evita la destrucción de la raza humana con un simple microorganismo. Pero lo mismo podría aplicarse a la inversa. ¿Puede que los abducidos vuelvan a la Tierra con algo más que implantes metálicos? Si hay una raza alienígena que ha venido en misión de guerra y no de paz la forma más sencilla y efectiva de atacarnos sería usar una enfermedad como arma. Infectar un abducido con un virus no es un proceso complejo. La guerra biológica entre humanos ya se puso en práctica hace siglos. En 1763 en Pittsburgh Pensilvania se dio uno de los primeros casos registrados de guerra biológica. Después de una batalla contra los guerreros aborígenes las tropas británicas enviaron un grupo de emisarios con mantas un siniestro presente de paz. El diario de un comercial local dice les hemos dado dos mantas y un pañuelo sacados del hospital con viruela. Espero que tengan el efecto deseado. La enfermedad fue casi imparable entre los aborígenes. Una epidemia de viruela se llevó a innumerables víctimas. Si los humanos ya usamos una enfermedad como arma ¿qué podría llegar a hacer una raza alienígena científicamente superior? Si una raza alienígena quisiera enviarnos algún tipo de agente biológico o virus al planeta Tierra podrían hacerlo fácilmente. Solo tendrían que encontrar la forma de hacérnoslo llegar y no tendrían ni que venir de visita. Ya hemos tenido al menos dos casos documentados de meteoritos que han impactado en la Tierra y han traído consigo algo más. Un virus o alguna bacteria que no supimos explicar. Muchas de las enfermedades que han arrastrado el mundo no se sabe de dónde venían. El H1N1, el SARS, la polio, el VIH o SIDA aparecen de repente y se esparcen por la Tierra arrasando a la población. ¿Puede que estos y otros virus tengan un origen extraterrestre en común? ¿Puede que esas bacterias no identificadas fueran un intento de introducir otra enfermedad mortal aquí en la Tierra? No todos estos intentos se dan en secreto. Un avistamiento ovni famoso presenciado por miles de personas podría haber desencadenado una de las enfermedades más mortales de la historia moderna. Caso abierto Fátima, Portugal Hace más de 100 años hubo una aparición y los religiosos creen que fue la Virgen María La Virgen les dio una serie de profecías a tres niñas y esas tres niñas han guardado ese secreto hasta el siglo XX Pero la teoría ufológica dice que la visión de Fátima en Portugal no fue la Santa Madre ni la Virgen María Esa criatura era un extraterrestre que explicó profecías sobre el futuro a los creyentes que estaban allí Los testigos describen el acontecimiento como si el sol fuera un caleidoscopio de colores que iba cambiando en el cielo Y en varias ocasiones durante la visión en masa mientras la gente admiraba las nubes soltaron un diluvio torrencial de lluvia Durante varios días los médicos locales hablaron del milagro de Fátima Luego en enero de 1918 solo tres meses después del último avistamiento en Fátima una de las plagas más mortales de la historia se esparció por el mundo La gripe española Se dice que se llevó más de 500 millones de víctimas arrasando aproximadamente un 5% de la población mundial Puede que las lluvias de Fátima fueran un método para transmitir un virus extraterrestre letal a la Tierra Puede que los encuentros mortales con alienígenas estén aumentando Los extraterrestres podían estar atacando la Tierra desde la distancia sin necesidad de un combate cara a cara Bombardeando el planeta desde la distancia a salvo con fragmentos de meteoritos cargados de microorganismos Podría haber un ataque alien sin que nos demos cuenta También podría haber pruebas de que nuestro propio medio ambiente está controlado por la tecnología alien ¿Son lo bastante poderosos los extraterrestres como para transformar nuestros ecosistemas en un arma contra nosotros? Hay tantos indicios de que nuestro mundo está en declive tenemos una meteorología extraña deslizamientos polares es que es obvio que estamos a un paso de la destrucción total ¿Puede que los aliens se estén preparando para destruir toda la vida de nuestro planeta? A menudo hay casos de ovnis en zonas determinadas justo antes de que ocurran desastres naturales Expertos en ufología afirman que los avistamientos aumentaron mucho en los meses y semanas previos al terremoto y al tsunami de 2011 que dejaron Japón al borde de una catástrofe nuclear incontrolable ¿Puede que estos incidentes revelen que la actividad alienígena en la Tierra tiene un propósito muy oscuro? ¿Podremos sobrevivir de alguna forma si incluso la madre naturaleza está a merced de los alienígenas? Esto es Alienígenas Caso Abierto revelando el mayor secreto del planeta Tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!